Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no me amando No, no, no me amandones, no, nunca mi amor Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi tú Todo tú eres bendición En un mundo de ilusión Que estaba desahuciado Que estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Por amor, por amor, por amor Abre, abre el corazón Abre, abre el corazón Abre, abre el corazón Abre, abre el corazón